de bravo.com Así el rap no va muy bien, por el camino que lo queréis llevar, ya se usa pa' joder, para dañar y para ironizar, todo tiene su porqué, pero no entiendo el porqué de lo que están haciendo lo que se supone que están sintiendo. ¿Tienes que tener todo lo que quieres tener? Pues vale, yo sé lo que quiero y lo que tengo es más bien rapeos sinceros, creo que no puedo respirar de ver envidia, de jadez y rap barato, de nota cero. En ocasiones miro al frente y veo tanto falseo, que hasta me mareo porque creo que no me sienta bien la falsedad como a ti el alcohol, dame el ron que piense que todo esto es broma, ¿no? Me río por no llorar que está muy visto, a veces pienso en todo lo que en conseguir insisto, pero sale un instinto como raro que me dice calla y duerme y durmiendo paso el tiempo, está revisto el rap que dan y eso no es broma, ya lo sabes loco, ven, se habla otro loco de ct más, que hace temas, pues no sé, porque se aburre y no sabe qué hacer, pues no es lo que se cuenta, nada más que saben hablar de lo que otros intentan. Así el rap no va muy bien, por el camino que lo queréis llevar, ya se usa pa' joder, para dañar y para ironizar, todo tiene su porqué, pero no entiendo el porqué de lo que están, haciendo lo que se supone que están sintiendo. Lo que cantan, lo que dicen, lo que sueltan por la boca, aunque sé que se delatan solos, es lo que toca, escuchar y hacer de tripas corazón, porque de verdad es que flipas con razón, si escuchas algo que no te cuadra en la mente y sientes que te están tirando, pero... Y todos dicen, todos cantan, todos sienten, todos hablan, todos mienten, todos mantan, todos preguntan quién manda y todos saben por qué estoy aquí. Si el rap es mi madre, mi padre, si el rap es mi familia entera, cobarde, llegáis temprano a la boda de la rima con café, se acelera el corazón de MCs cuando se acercan y llegan tarde, mezclad estilos y sácate el tuyo si ves que tal, desde los 13 cantando, forjando un paranormal flow raro, que claro, lo entiendes y quieres copiarlo, pero al intentarlo siempre sale mal, mejor dejarlo, ¿va? Va para más y el rap no va muy bien, por el camino que lo queréis llevar, ya se usa pa' joder, para dañar y para ironizar, todo tiene su porqué, pero no entiendo el porqué de lo que están, haciendo los que se supone que están sintiendo. ¿Qué se supone que hay que hacer cuando sabes que estás perdido? El tiempo es tu enemigo y lo sabes, amigo, lo digo por echarte una mano en tu despedida e indicarte el buen camino hacia el olvido. Si no saben qué hacer, como bien dices, loco, no estarían haciendo lo que hacen para hacer que te comas el coco, entiéndelo. Sabes cómo escribo, pero no porque lo escribo, si un sentimiento aflora, ahora lo describo. Ando por sendas marcadas por los pasos de un rey, ¿será que ya pasé por ahí o no me acuerdo? Esas son las frases de los nozas que dicen ser los que están arriba del país y sí lo están, pero recuerda que yo estoy de camino al Roldán y os veo, que tampoco es pa' tanto lo que mostráis, yo creo, es tanto feo. Lo nuevo pa' vosotros, Leo, la lleváis percha, no dais una derecha y que hace os echa. Así el rap no va muy bien, por el camino que lo queréis llevar, ya se usa pa' joder, para dañar y para ironizar, todo tiene su porqué. Pero no entiendo el porqué de lo que están haciendo lo que se supone que están sintiendo.